Otro de los microscópios pampeados que hemos hecho es el siguiente, que es una lente fabricada a partir de una varilla de vidrio que hemos quemado, mejor dicho, hemos calentado y obtenido esta forma. Y está enganchada a un trozo de goma eva a medida de un corte vertical y un círculo perforado y por detrás un alfiler para poder sujetar la muestra. Entonces, este microscópio consistiría en, por la parte de detrás, coger una muestra y colocarla justo en el agujero donde se encuentra la lente por otro lado. Y entonces, tendríamos que escoger un objeto de luz y situárnoslo, la lente junto al ojo. Entonces, ajustar la muestra para obtener lo que queremos ver. Ya está. Uno de los microscopios que hemos hecho ha sido este, con esta estructura en la que en la parte de arriba se pone una lente, debajo, a través del agujero se pone una muestra. La muestra se ilumina con una luz y con la cámara del móvil la ponemos y se trata de enfocar hasta conseguir ver el objeto. Otro microscopio parecido a este que hemos hecho es ponemos otra vez la cámara del móvil, lo situamos con la pinza en la cámara, lo ponemos en la muestra y sigue. Otro de los microscopios de los que vamos a hablar es este, que es un microscopio digital que se conecta a un dispositivo móvil mediante el cable de carga. Entonces, este funcionaría cogiendo cualquier objeto que queramos ver, ya sea pelo, tejidos, lo que queramos, y colocándolo encima. Y con esta ruleta vamos avanzándola. Y como vemos, pues se va viendo poco a poco las fibras, en este caso de lana. Y también podemos ver otros materiales. Esto se trata de enfocar. Otro microscopio que vamos a llegar a la feria es este microscopio antiguo de los años 60 que tenemos en nuestro instituto y que funcionaría poniendo aquí la muestra. Y con esta lente se aplicaría una fuente de luz hasta conseguir ajustarlo y que dé en la lente y simplemente funcionar luego como los demás microscopios que podemos utilizar en el laboratorio. Vamos ajustándolo hasta conseguir enfocar la muestra. Gracias. 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 Gracias.